Pues ya estamos aquí de nuevo y continuamos, lo hacemos fuerte, iniciamos este segundo bloque. La Fiscalía ataca a García Castellón, por cierto que no levanta la cabeza al hombre, por pedir al Supremo imputar a Puigdemont por tsunami, pero sin investigar, dice lo suficiente. A ver, la Fiscalía ya saben que ha pedido la imputación al Tribunal Supremo del expresidente catalán fugado, de Carlos Puigdemont, y luego del tipo que se ha alargado hace dos o tres días. Porque dijo, aquí ni indulto ni nada, quita, 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 que me pillan. Entonces ha puesto el tío pies en polvorosa, es un diputado del Parlamento catalán, Rubén Bagensberg, no sé si lo pronunció bien, en el marco también, claro, del caso tsunami. El fiscal reprocha al instructor haber remitido la exposición razonada al alto tribunal, dice sin haber investigado lo suficiente. Don Roberto Centeno, ¿está esto sin investigar? A ver, la verdad es que el detalle este no lo conozco, pero aquí lo importante, porque no nos vamos a fijar, si te pareces, en los árboles, que no nos dejarían ver el bosque, que es lo importante. Entonces, lo primero y principal es que la Fiscalía General del Estado es una banda de forajidos que está a las órdenes de un fuera de la ley y un traidor que prevarica públicamente delante del Congreso sin que le ocurra nada. En un estado de derecho, la Fiscalía General del Estado, o una buena parte de ella, habría sido procesada y su jefe, el criminal Sánchez, sería acusado de un delito de lesa patria por dos razones. La primera, por haber pactado el gobierno con dos bandas criminales con forma de partido que ninguna Constitución del mundo habría considerado legales o consideraría legales y que han sido condenadas por delitos de terrorismo con sentencia judicial firme. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este criminal ha cometido delitos de prevaricación con alevosía en conexión con… bueno, que están realmente más allá de lo imaginable. Fíjense, fíjate que la ley que presentaron el otro día ha sido rechazada por votación en el Congreso y ahora la va a cambiar para incluir todas las exigencias de una mafia terrorista que no tiene media bofetada a cambio de siete votos contra el informe de los propios letrados del Congreso que él mismo había puesto. Lo que va a hacer, después de las elecciones gallegas, es decir, bueno, ya lo ha dicho realmente, pero lo va a poner en marcha, que todos los independentistas quedan amnistiados con independencia del delito cometido. Pero, bueno, esto es una cosa que nunca se había visto. Vamos, es absolutamente, absolutamente alucinante. Mira, María José, si los profesores catedráticos de derecho penal de las universidades españolas no salen en bandada afirmando que este criminal ha cometido delitos de prevaricación con alevosía y en consecuencia que debe ser procesado es que todos estos profesores y catedráticos de derechos penal son tan criminales como él. Pues se puede decir más claro, pero desde luego, al revés, se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Don Roberto, no sé si se atreve a hacer una porra conmigo. ¿Qué va a pasar? Van a hacer, es un teatrillo la que tienen montada Junts y el presidente del gobierno para que todos creamos que, bueno, que no, que no se llevan tan bien, que al final, pues sí que los consideraban terroristas, aunque, bueno, finalmente ya vieron que ayer dijo todo lo contrario. Esto va a progresar y al final nos vamos a encontrar las calles con la ley del CSI, solo CSI llena de violadores y con la ley de la amnistía llena de pistoleros y de terrorismo yihadista. Esto es un bicho de otro pelaje. La ley del CSI es una ley que hicieron unas analfabetas y que ha tenido las consecuencias que ha tenido. Pero a lo que vamos es que puede haber otra ley por otros analfabetos, elaborada por otros analfabetos o no, o no, o doctos ilustrados, cuyo peligro, lo hemos comentado en esta mesa, puede ser el mismo, encontrarnos con delincuentes en la calle, con terroristas en la calle y convertirnos en México DF, en 0,0. Yo, insisto, querida María José, este es un bicho de otro pelaje. Los que salieron a la calle por estas analfabetas, por causa de estas analfabetas, eran violadores, que, bueno, que me parece una cosa horrenda y que, de todas maneras, estaba contemplado en el Código Penal. O sea, no es que, pero y que con estas imbéciles que no se leen las cosas, bueno, es que ni saben leer. Pero aquí estamos hablando de alta traición. Y esto es otra cosa muy, muy diferente. Este miserable, dices, ¿esto es un teatrillo? Por supuesto, vamos a ver. Sánchez se ha encontrado que las encuestas serias que se han hecho sobre el tema de Galicia, no solo es que el PP vaya a ganar las elecciones, es que el PSOE se hunde. Se hunde de una manera tremenda. Y espero que los gallegos tomen en cuenta esta circunstancia. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho un teatrillo, como tú dices, con este terrorista Puigdemont y su banda de mafiosos supremacistas. Ha hecho un teatrillo de decir, bueno, no, no les vamos a hacer como que no les aceptamos todo. Y después de las elecciones gallegas, pues entonces ya Anchas Castilla o Anchas Galicia, si quieren. Anchas Galicia, me ha gustado. Así que este es el tema. Lo que ocurre es que el nivel a que está llegando este criminal no hay por dónde cogerlo. Pero es que es que le supera. Porque su vicepresidenta, extra premio Nobel de la ignorancia y de la estupidez, ha añadido a su lista criminal, a su currículum criminal, ha añadido la semana pasada la de genocida. ¿Por qué digo esto? Primero, porque esta señora públicamente dijo que había que subir cuando hay pruebas abrumadoras de que los señores de la UNRRA han colaborado jamás en los asesinatos y los crímenes horrendos que cometieron. Yo no sé si has visto los vídeos. Horrible, horrible. No puedo ni hablar de ello, Roberto. No puedo hablar de ello. Esta tiparraca ha dicho que hay que aumentar eso. Esta mañana estaba yo en la calle de la Granja de Madrid. Había una cola tremenda que daba la vuelta a la manzana de pobres gentes que estaban haciendo cola en un convento de monjitas para poder comer. Y esta hija de Satanás dice que les demos más dinero a los terroristas. Bueno, no hay por dónde cogerla. Queridísimo Roberto, que nos tenemos que despedir. Bueno, nada más decirte que lo más grave es que la manifestación, que donde estaba su mano derecha y su gentuza, lo que estaba pidiendo era el exterminio del pueblo judío, del río al mar. Había que acabar con los judíos del río al mar, que es del río Jordán al mar. Y eso es un delito de genocidio, por el cual fueron a la horca, bueno, de lesa humanidad, por lo cual fueron a la horca los jerarcas nazis en Nuremberg. Le envío un abrazo enorme, don Roberto Centeno, que tenga un magnífico fin de semana y espero escucharle nuevamente el próximo viernes. Cuando quieras. Gracias, un saludo. Gracias, buenas noches, tremendo, ¿eh? Don Roberto Centeno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Porque os voy a traer a todo un día. La verdad es que sí, pero mira, disculpadme porque en la misma línea quería contaros que si estamos hablando de fugados, ojo, nueve, lo voy a decir otra vez para que no quede ninguna duda, nueve de los doce investigadores del tsunami por terrorismo están fuera de España o desaparecidos. Y vamos con la buena, el juez pide a la Guardia Civil que localice a los investigados de tsunami tras la fuga del apellido insufrible este de Esquerra Republicana que, bueno, la verdad que sacó Gojo y dijo pies para que os quiero. O sea, se fía un poco, ¿eh? A Suiza, a hacer negocios. No, a comprar relojes o chocolate. Que como eres muy de mal pensado. Es un poco patético plantear que está, que arriesga, digamos que está en una situación arriesgada irse a Suiza tal y como está el panorama y con el gobierno que tenemos es absolutamente demencial. Yo creo que de verdad la situación en España es una prolongación de la legislatura, de la enloquecida legislatura anterior y que la vamos a padecer y que no nos podemos sorprender de ninguna de las líneas rojas que vamos a estar saltando continuamente y de las noticias que nos van a acompañar y que cualquiera de ellas significaría en un momento determinado, en una situación, en una legislatura normal significaría un auténtico tsunami para el gobierno que lo gestionase y no lo vemos así. Y en cambio dejamos de ver cosas tan fundamentales como por ejemplo que hoy ha habido 230.000 empleos destruidos, que ha habido 60.000 nuevos parados, que ha habido, que ha habido, que lo que decía yo antes de la sequía, que es desoladora el panorama que tienen en Cataluña, gracias a un gobierno, no gracias a España, no a la España que lo roba y tal, sino gracias a un gobierno independentista que lleva 15 años sin invertir, 10 años, mejor dicho, 15 años gobernando y 10 años sin invertir un sol duro en ese tipo de cosas. A mí me sorprende esto de las subidas a Suiza, yo que he ido todos los años a Suiza porque he tenido ahí un tío hasta que ha fallecido el año pasado viviendo en Suiza. No es mal que has hecho la nota aclaratoria, David. Eso empezaba muy mal. Yo conozco muy bien Ginebra porque lo he paseado muchas veces, la última vez del año pasado. Entonces, me sorprende un montón, me voy a Suiza, tienen que tener algún tipo de red clientelar, porque en Suiza un vaso de agua en un bar cuesta 4 euros. Entonces, quiero decir, no es barato. ¿De qué vive esta gente? Bueno, el cobraje de mil pavos, él es parlamentario y sigue siendo parlamentario. Sí, pero el resto, ¿de qué van a vivir? Vivir en Suiza es carísimo. O sea, no es una cosa... Entonces, yo siempre le pregunto, ¿tienen que tener algún tipo de red de apoyo o de red clientelar que les ayude a hacer ese tipo de cuestiones? Porque si no es imposible. Cuando el gobernador de Pedro Sánchez en la anterior legislatura degradó las penas por malversación de fondos, es porque estos señores utilizan fondos públicos para haber financiado el golpe de Estado y este tipo de cosas. Tiene que ir el dinero a algún sitio. Porque claramente, efectivamente, igual que en Waterloo, o sea, no es barato. No lo es. No es barato, es especialmente caro, mucho más caro que vivir en España. Todo, la vivienda, la comida, absolutamente todo. Y sin embargo, ves que no sufren, no están angustiados, no se ponen a trabajar, siguen haciendo su revolución, siguen en su actividad criminal, delincuente, delictiva, siguen en ello. ¿Por qué? Pues porque hay fondos. No es que hay que investigar, que es malversar fondos. Que malversar fondos es un eufemismo porque es robar. Al final es un dinero público que está destinado para el bien común de todos los españoles y que utiliza un funcionario, utiliza un político para su bien particular. Vamos, lo que en Román Paradín decimos, un ladrón. Tengo que reconducir, porque sigo enormemente interesado. Os he contado, una, que el prófugo de la justicia lo tenemos claro. Sí, Puigdemont, el tío que sale en el maletero de un coche, así, encogidito, indignante, terrible. El de Esquerra Republicana, que se ha alargado esto, vamos, ayer o antes de ayer, porque dijo, esto ni amnistía ni nada, pie pa' que os quiero y pa'lante. Con 7.000 euros al mes que le pagamos, ¿verdad el cobarde? Pues oye, se lo debe estar pasando estupendamente en Suiza. Pero vuelvo a repetirlo, que tenemos desaparecidos, concretamente, 9 de los 12 investigados. Lo he dicho antes, pero vuelvo al juez que pide a la Guardia Civil que localice a los investigados de tsunami tras la fuga del tipo de Esquerra Republicana. Y a mí me gustaría saber, porque seguramente ustedes en la inocencia mía compartida también se lo preguntarán, se dice, hombre, pues ya le estarán buscando a todo el mundo, un juez da una orden, ¿no? ¿Es así o...? Bueno, la Guardia Civil probablemente, los morsos y tal, no sé si hasta qué punto, quiere decir, y luego hay que ver exactamente... Porque si se acatan órdenes en este país o no, pregunto. Cuando hablan de desaparecidos pueden estar perfectamente en Cataluña y que hayan cambiado de dirección o que estén en Gerona, pueden estar en Palamós o en Terragona o en no sé qué. Pero evidentemente van a poner todas las trabas posibles el gobierno, la administración central y evidentemente la administración autonómica, porque no quiero recordar permanentemente que es una administración autonómica, que es una comunidad autónoma de España y que es España, que no es Cataluña y España, como tenían ese encuentro, el foro en el donde ha ido el presidente Zapatero, harán todo lo posible por impedir que este serie de personajes, hasta que no se concrete la ley de amnistía, tengan alguna relación directa o vayan a dar fe de lo que sea delante de los jueces. Es muy posible. Lo único que ha ocurrido en este tiempo es que se cumplirá esa orden o no. Desde que hemos empezado toda esta deriva independentista años A, se ha ido quitando poder a los jueces, se les ha ido quitando autoridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú erabas al juzgado y un juez antes, bueno, tú te sentabas allí como imputado y de momento ibas con el culo apretado, ya a estas horas se puede decir, ibas con el culo apretado. Ahora diciendo, bueno, que pase lo que sea, como yo me voy a librar, no me pasa nada. Eso se ha trasladado también al común de los mortales, es decir, no solo a los políticos, pero la culpa la tienen los políticos y sobre todo los políticos independentistas y sobre todo el gobierno de Pedro Sánchez, que ha ido laminando la autoridad judicial. Entonces, la autoridad judicial... ¿Quién va a catar la ley en este país? Ese es el problema. ¿Es que quién va a catar la ley? Nadie. El problema es ese. ¿Por qué lo va a hacer? Se está trasladando a la población, decir, oiga, como bien decía antes Juan, el ladrón hace su propia ley para que le indulten y ya está. Yo me lo resuelvo. Es que no funciona así esa operación de poderes. Entonces, como han ido laminando a esa autoridad, han ido copando los puestos claves de la justicia, ¿no? El último que les queda es el Consejo General del Poder Judicial por copar, que lo harán seguramente. Pues, ¿qué ocurre? Que, pues bueno, esa autoridad va perdiendo autoridad. Una orden de un juez es una orden ejecutiva. ¿Me explico? Y si un juez... Subrayo que la pregunta, David, era por esto. Es ejecutiva. Es que quiero ponerlo... Dice que tiene que entrar la Guardia Civil en casa de Luis o en mi casa, la Guardia Civil entra en casa de Luis o en mi casa. Y nos dan la vuelta hasta los calcetines, si esa es la orden que tienen. Bien. ¿Tienen la orden? Claro. La pregunta es, ¿esa orden dónde va a parar? Es decir, el juez da la orden y la orden va a la Guardia Civil. Ahora bien, si hay algún tipo de interferencia en el Ministerio de Interior, pues ya enguarrinaremos la orden como quieran enguarrinarla. Pero lo cierto y verdad es que si un juez da una instrucción, se tiene que cumplir. Eso es lo que yo quería hacer. Sin más. Eso es lo que yo quería hacer. Y más en fase de instrucción. Más en fase de investigación. Es decir, cuando está investigando, el juez está haciendo la instrucción que, ojo, Dios no lo quiera, pero querían darle la instrucción a los fiscales. Es decir, esa es otra de las novedades que vienen en las reformas de justicia que se avecinan. Que instruyan los fiscales. Yo estoy absolutamente en contra de que el Ministerio Fiscal pueda instruir asuntos. Los asuntos los tiene que instruir el juez, que es el que tiene que hacer las diligencias de prueba y solicitar la prueba. Los fiscales instruyen en Estados Unidos. En el derecho a Jerusalén. En el derecho español instruyen los jueces. Hablabas de vilipendiar a los jueces en los últimos tiempos, que efectivamente antes gozaban de un enorme respeto. Y la verdad es que en estos momentos no. Y después de que estos hagan la suya, pues detrás seremos los ciudadanos, como no puede ser de otra manera. Miren, Belarra, alguien la bautizó como la niña de la curva. Y la verdad es que tiene toda la cara. Dice que García Castellón le acusa de ser un cargo más del PP. El debate sobre la ley de amnistía va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón, que no es más que un cargo más del Partido Popular y que por cierto está denunciado por Podemos por prevaricación contra nuestro partido, es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento, que los representantes y las representantes que democráticamente hemos sido elegidos por la ciudadanía. Y eso es gravísimo, compañeros y compañeras. Y es un ataque frontal a la democracia española. Por eso puedes estar de acuerdo o no con la amnistía, pero lo que es evidente es que el Parlamento tiene derecho a legislar, a hacer las leyes que considera más adecuadas para abordar los grandes problemas de nuestro país. Y ahí creo, compañeras, que nos tienen que encontrar a todas las demócratas unidas. Tremendo, ¿eh? Decía Soto Boche, David, y esta ha sido ministra. Ha sido ministra esta señora. Parece que es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Permíteme la imagen, la imagen es tremenda. Dice, compañeros y compañeras, son tres, es el de la guitarra, como se sigan cayendo del cuadro, va a salir ella sola hablando a una pared. Pero que esta señora haya sido ministra y se permita decir esto que acaba de decir aquí. Señalar a un juez. Sí, muchas cosas. Pero en este caso esto, señalar a un juez. Cuando los jueces no hablan. No hemos escuchado nunca a ningún juez de una rueda de prensa y decirle al político de turno, usted es un sinvergüenza, un caradura y voy a por usted. Eso no lo hemos escuchado. Pero David, si es que lo gordo de esto, y aquí me refiero a como somos cuatro compañeros del metal, pues es que es increíble. Es que lo que está diciendo es que no tiene que haber separación de poderes. Efectivamente. Lo que acaba de decir, hablando de democracia, es decir, es como si Hitler dice que en nombre del pueblo judío todos tienen que ir a la cámara de gas. Oiga, si usted está defendiendo la democracia, ¿cómo puede estar defendiendo que se rompa la separación de poderes? Pues nos interesa. Pero es que entonces ya no hay democracia. Hay una dictadura. Es que el denominador común de una dictadura como la nazi. De una dictadura como la comunista de Stalin. De una dictadura como la de Maduro comunista. El denominador común, ¿sabes cuál es? Que no hay separación de poderes. Que el que gobierna dice, ¿cuál es la ley? ¿Cómo se interpreta? Si eres justo o no es justo. Es lo que acaba de decir Pedro Sánchez. Es que estos señores no son terroristas. Perdónenme, que hay un código penal y hay una justicia. Déjale hacer... Pero ¿qué es lo que pasa? Es que estamos asistiendo, insisto, en un golpe de Estado. Están rompiendo la separación de poderes. La velocidad con el tocino. Porque una cosa es que un juez investigue y para que un juez investigue se tienen que cumplir una serie de premisas. Una de ellas es que alguien lo pida. Porque estamos en justicia rogada. Lo que esta señora no sabe ni lo que es. O sea, lo que no se pide, no se da. Yo una vez entrevistaba a un juez y me decía, bueno, es que... Yo le decía al juez, ¿usted no ha mandado a la cárcel a fulanito? Y me contestaba, es que no la ha pedido nadie. Entonces, como no la ha pedido ni el fiscal, ni la acusada, ni la parte, no ha pedido nadie, yo no le puedo mandar a la cárcel. Yo, juez. Entonces, estamos en justicia rogada. O sea, si los jueces se ponen a investigar es porque hay indicios de delito y porque ha habido una denuncia. Luego, que le eche la culpa a un juez de que está haciendo su trabajo, que es poner en marcha la investigación judicial, luego la investigación la dirige él, por supuesto. Faltaría más. Pero previamente ha habido una denuncia. Que es lo que ha ocurrido aquí. Pero yo lo que no me... O sea, lo que me sorprende, Juan de Dios, es que te sorprendas. Es decir, este gobierno es el único... Claro, es el único país europeo que tiene, que ha tenido y que sigue teniendo ministros no populistas, comunistas, enmascarados en el populismo, pero absolutamente comunistas. Un gobierno que ha tenido, que afortunadamente Podemos ahora tiene cuatro diputados, pero los otros tienen no sé cuántos, los de sumar país y tal, son auténticamente comunistas. Es decir, son la referencia de países como Cuba y como Venezuela, que ha expulsado hasta el año 2023 a 7,7 millones de ciudadanos venezolanos que los ha... Hoy venía una portada en el mundo, venía la portada del mundo comparando los datos de los años 90 con los actuales de los 25 años de chavismo, de los 25 años de Bolivarismo. Ese gobierno es la referencia de la señora Yolanda Díaz. Yolanda Díaz que se ve más con el papa que con los empresarios. Perdona, y se magrea con la reina. Exacto. Quiero decir que no nos debemos de sorprender porque lo que tenemos que es combatir eso. Es decir, denunciar que tenemos un gobierno el más extremista de la Unión Europea. Cuando hemos alcanzado, gracias a ese gobierno, porque antes no estaba, hemos tenido gobiernos muy malos, pero antes no estábamos, hemos alcanzado el nivel de mayor, o sea, de ser el país con más tasa de paro. Hemos superado a Grecia, hemos superado a países que antes siempre estaban a la cola y que nos mantenía como teniendo un poco de orgullo de no ser los últimos. Ahora lo somos. Y lo somos en gran medida a este gobierno, al gobierno de la nación. Y somos un país que tiene que tener, en una de las ciudades más ricas de Europa, una de las ciudades de más referencia del mundo, que es Barcelona y toda la provincia, tienen unas situaciones lamentables de sequía a consecuencia de la mala gestión administrativa y de gobierno de un gobierno independentista. Acaba de arrancar. Las elecciones, perdón, la campaña electoral en Galicia. Es importante, permítanme que arranquemos esta, bueno, varias noticias, naturalmente, en torno a este suceso, iba a decir yo, que al final vivimos continuos sucesos. Pero vamos a empezar con Montero, por favor, que le pregunta a los gallegos la Marichu si se han quedado contentos mandando a Madrid y al gallego, pero a Feijóo. De su maestro, del señor Feijóo. Os habéis quedado tranquilos, ¿no? Mandando a Feijóoo también a España y a Madrid, ¿no? Estáis contentos, ¿no? Pues el señor Feijóo, este presidente del Partido Popular, que llega a España con un aparente perfil de gestión, perfil de moderación, perfil de que era un hombre más dialogante de lo que... Bueno, yo quería que nos riéramos un rato, pero al final se le tuerce aún a el morro, que lo ha mandado a España, ha dicho. Bueno, y además es que... O sea, está en Vigo, o sea, está comiendo pimientos de padrón, que unos pican y otros no, y habla que han enviado a España. Ojo, he ministro también, eh, vicepresidenta, o sea, ojo, eh, ojo a la altura. Pero porque es su proyecto. No, esto es pesca de bajura. Estamos pensando que estamos dentro de la sorpresa de todos los días. Parece que estamos viviendo en algo relativamente normal. El proyecto del Partido Socialista, unido junto los criminales de ETAEH Bildu y los delincuentes de Junts y de Esquerra Republicana, delincuentes, malversadores de fondos, presuntos terroristas, pero vamos, Otegi, acusado, vamos, y condenado por terrorismo, que es socio del Partido Socialista, es que su proyecto es de ruptura de España. Por eso cuando va a Galicia, se le escapa decir, es que ustedes han mandado a Feijó a España. Cuando es Feijó está en Madrid, que sigue siendo tan España como Santiago de Compostela. Vamos, de hecho, vamos, Santiago de Compostela, en fin, antes que ser Madrid reconquistada de manos moras, ya era, ya era tierra que ejercía la reconquista del resto de España. O sea, pero lo que es también increíble es, de verdad, la, la, como diría yo, la solidez argumental de esta gente es que no hay ningún argumento, es que no hay materia gris. Todo lo que intentan, todo lo que intentan es levantar pasiones y esas pasiones son de enfrentamiento entre españoles. Es decir, es que no generan ni sentimientos buenos, quieren generar sentimientos de enfrentamiento. Es que esta gente es mala. Ojo, ojo, he dicho. Arranca la campaña electoral en Galicia. Es importante, he querido echar yo, esbozar una sonrisa, que para eso es viernes, pero al final se nos tuerce el morro. Más se va a torcer. Ojo, los 376.000 gallegos. 376.000 gallegos. Empiezan a contar 1, 2, 3, 4, hasta que lleguen a 376.000 gallegos que no han nacido en Galicia y pueden decidir las elecciones gallegas. No solo que no hayan nacido en Galicia, sino que seguramente no estén empadronados en Galicia o que estén en el exterior, que también ocurre. Entonces, bueno. Si quieres te digo yo unas cuantas nacionalidades. Pueden, pueden. Que yo también soy pitonisa. Pueden elegir. Yo creo que en este caso, vamos a ser optimistas, yo creo que las encuestas que se barajan y la, bueno, en fin, yo creo que están en la colonia hace poco, el ambiente que se palpa es un ambiente, bueno, de feijó, no de feijó, sino de rueda, en este caso, que va a volver a repetir o va a ganar por primera vez las elecciones con la barca del Partido Popular. Bueno, ¿puede ocurrir que elijan o que sean gallegos que no hayan nacido allí y tengan esa elección? Seguramente. Esto es fruto de las políticas del Gobierno Central. Es decir, el Gobierno Central ha ido posicionando gente para poder manipular el voto a derecha o a izquierda como le convenga, ¿no? Entonces, bueno, a nadie le sorprende. Yo espero que los gallegos hagan una buena reflexión. Si te das cuenta no se han reído nada del chiste de la señora vicepresidenta de mandar a feijó a Madrid, no se han reído absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay gallegos que siguen votando las autonómicas al Partido Popular y en las nacionales al Partido Socialista. Eso ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo. Yo creo que hay que ser optimistas y que todo apunta a que Rueda ganará las elecciones. Os voy a dar un dato a vosotros, a nuestros telespectadores. Argentina es el país con más gallegos censados, con un total de 166.289 lectores. De hecho, se le conoce a Buenos Aires como una provincia gallega. Le sigue Cuba, Brasil con 45.000 y el continente europeo, Suiza, con 34.114 electores. ¿Qué es lo ASA? Los 34.000 todos independentistas, que se han ido ahí. Es que digo lo de Suiza. Lo de Suiza en este programa es tremendo. Ese voto exterior generalmente siempre ha sido para el Partido Socialista, no de ahora, sino de prácticamente siempre ha sido un voto cautivo. No solo en Galicia, también en el conjunto del resto de España ha sido tradicionalmente un voto del PSOE. Ha cambiado un poco la tendencia en los últimos años, ha ido cambiando, pero cuesta. Cuesta porque, claro, nuestra imagen en el exterior es distinta. Entonces, no es igual. Pero bueno, yo creo que Galicia, si apretan un poco el acelerador, no meten la pata en la campaña, que en los últimos 15 días de campaña es donde se mete la pata generalmente. Y Vox no consigue nada, que todo apunta a que no va a conseguir nada en Galicia, puesto que prácticamente no tiene ni candidato, o al menos no le conocemos o le conocemos poco. Pues, bueno, yo creo que analíticamente podemos decir que gobernaría el Partido Popular. El PP anda como Dios manda, porque se ve que después de confiarse en las elecciones, del pasado, 23 de julio, pues ahora, ¿qué dice Feijóo? Porque por lo menos ha aprendido la lección, porque vaya metedora de pata tuvisteis comiendo con patatas las encuestas. Y además, venga, me tiro en la tumbona. La consigna del PP es no hay que relajarse, no hay que confiarse. Fraga perdió por uno. Te podías haber dado cuenta antes, guapo. Sí, eso es verdad. Yo disiento de David porque hemos tenido, en los últimos años, hemos tenido sorpresas muy desagradables. Es decir, todos esperábamos que los ingleses dijeran no al Brexit y ganó el Brexit. Todos esperábamos por las encuestas, no solamente por la percepción y el deseo, el deseo natural de cada uno de nosotros, sino por las propias encuestas. Todos pensábamos que el Partido Popular y Vox iban a alcanzar la mayoría absoluta en la selección del 23 de julio. Y tenemos lo que tenemos, desafortunadamente. O sea que hay que, hasta el último momento, hasta, como lo dicen en términos tauritos, hasta el... El graboto es toro. Entonces, consecuentemente, hasta el domingo 18, mejor dicho, hasta la madrugada, el domingo 18, no lo sabemos, tienen que hacer un esfuerzo, tienen que consolidar esa propuesta porque sería una debacle, de verdad. Sería una debacle porque además el triunfo no le correspondería al Partido Socialista, que probablemente obtenga uno de los peores resultados que haya tenido en la comunidad autónoma, sino al BNG, que son otros independentistas, que algunos de ellos están tan majaras como los catalanes y como los vascos. Precisamente fue con Tauriño cuando perdió Fraga, que pudo gobernar con el BNG. Ah, precisamente. O sea, de lo que se está lamentando, de lo que se está lamentando. Ahora sería el rey nega. BNG gobernaría con el Partido Socialista. Con el Partido Socialista, sí, sí, sí. Eso es un problema que puede también tener influencia en las siguientes elecciones. Es decir, si eso ocurre, puede no tener ningún rubor el Partido Socialista para gobernar con Bildu en el País Vasco. Probablemente. Tenemos cosas del País Vasco también esta noche. Estaba mirando algún dato importante por aquí. Bueno, pues vamos a esperar que, en fin, que las cosas vayan moderadamente bien. Que no metan la pata. Que no metan la pata. Sí, por favor, por favor. Que si hay que ir a debates, que vayan, que no en el último minuto. Que nos quedemos virgencita. Que no voy porque voy sobrado, que es lo que le pasó a Feijual la otra vez. Entonces, que no metan la pata, ¿no? Porque es verdad que las elecciones gallegas son muy particulares porque son elecciones muy cercanas. Es decir, el voto no se gana ni en los grandes discursos, ni en los grandes titulares. No se gana ahí. Se gana en las pequeñas aldeas, en el puerta a puerta. Y eso lo hace muy bien el Partido Popular. Lo hace muy bien en Castilla y León. Y lo hace muy bien en Galicia. Entonces, tienen que echar la fuerza ahí, en ese cuerpo a cuerpo y en ese día a día. Ahora, yo también querría decir un tema, y es también, evidentemente, porque creo en el proyecto profundamente. De las seis comunidades autónomas en las que ha habido problemas de inmersión lingüística, en tres de ellas el programa lo ha creado el Partido Popular. En Galicia, en Baleares y en Valencia. En esas tres provincias, gobernando el Partido Popular, es el que no permite que haya libertad de elección, de lengua, en la que recibir la educación. Ese es el Partido Popular. ¿A qué me refiero con esto? Ahora mismo estamos en una situación crítica. Porque estamos siendo gobernados por ETA y H. Bildu, con el Partido Socialista, con unos golpistas, presuntos terroristas, pendientes de juicio. Estamos en una situación crítica. Pero hemos llegado a esta situación crítica por todo un proceso que se ha ido desarrollando en el que el Partido Popular ha colaborado. Y parte de esa crisis nacional que tenemos, de soberanía nacional, en el que España es patrimonio de absolutamente todos los españoles, y no solo de una parte, lo ha creado el Partido Popular. Es decir, si realmente queremos un cambio de proyecto, un cambio de rumbo de España, Vox es de extraordinaria necesidad. Ahora vamos a hablar también de Vox. Pero permíteme, por favor, que demos un giro. Porque este país tiene problemas. Lo decía Luis, las datos del paro lamentables, el PIB lamentable, la situación. Hemos comenzado el programa echándole en cara a Zapatero, como dejó España. Pero vamos, tres cuartas de la misma va a dejar este individuo. No tengan la más mínima duda. Y uno de esos asuntos verdaderamente problemáticos es la inmigración ilegal. Bueno, pues ojo, que tenemos pelea de gato, de gatas, de gato, de gato y de gata. Bueno, no me malinterpreten, por favor. Me voy a ceñir. Díaz contra Marlaska. Envía una inspección al foco insalubre creado por Interior en Barajas. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Un saludo para todos, como siempre. Gracias, querido. Menuda situación tenemos organizada. ¿Y aquí qué ha pasado? Discúlpenme el gracejo de la pelea de gatas. Pero es evidente que van a sacarse los ojos. Por lo menos la vicepresidenta. Por si acaso no se prueba la ley de amnistía y descarrila la legislatura. Que todo puede pasar. En principio, Marlaska está superado, su ministerio, el Ministerio del Interior y el gobierno a la vez. Está superado por esta situación, por la inmigración. La culpa es de la gestión que ha hecho el propio Ministerio del Interior, generando un efecto llamada a todos los niveles. Por tanto, el fracaso de la política migratoria del Ministerio del Interior es lo que ha provocado esta nueva avalancha. Aunque, digamos, con nuevos protocolos, nuevos procedimientos y otros que vendrán a continuación. En principio, el gobierno de España es un cooperador necesario del tráfico de humanos, del tráfico ilegal de inmigrantes. No en este caso, sino en el caso de Canarias, al traerlos a Madrid. Ahora hablaré de lo que ha pasado en Barajas. La solución para Barajas, según la Policía Nacional, es crear más visados de tránsito hacia terceros países. Para que no se queden en el aeropuerto de Barajas. O solicitar a Marruecos que no flete estos aviones. Las pateras voladoras. Exactamente. Pateras voladoras. O por lo menos que tengan un pisado de la zona Schengen, los viajeros. Y ya, antes de empezar a hablar de lo que usted me ha preguntado, de lo que tú me has preguntado, María José, perdón. Una crítica también a la Cruz Roja. Bueno, en principio, tampoco está aplicando Marlaska el nuevo protocolo de situaciones anticrisis que se firmó en octubre de 2003 en la Unión Europea en el último pacto sobre inmigración y asilo que permitía, en virtud de situaciones extraordinarias, aplicar medidas urgentes y también extraordinarias. No lo está haciendo el señor Marlaska ni en el asunto de Canarias ni en el asunto de Barajas. Pero decía que antes de contestar a su pregunta, a tu pregunta, María José... ¿Qué empeño tienes en ponernos distancias en esta noche? No sé por qué. José, perdona. Perdona, por favor. Por favor, es una broma. Criticar a la Cruz Roja y al resto de ONGs, en este caso a la Cruz Roja únicamente, pero ya extiendo esta crítica a todas las ONGs por todo lo que han hecho hasta la fecha de llevarse la subvención, pero realmente simplemente llegar a la foto para hacerse la foto con los inmigrantes. La ONG, la Cruz Roja, ha desatendido esta situación. Se ha marchado por la situación de insalubridad que tiene la zona ocupada por los inmigrantes. Se ha marchado de una situación que ellos mismos han denominado como crisis humanitaria. Pero no solo eso. Miembros de Cruz Roja han denominado esta situación como una auténtica invasión, aunque luego han pedido disculpas. Esta invasión es la que estamos denunciando algunos desde hace muchos años. Ahora hasta la Cruz Roja se une a esta denominación de lo que está pasando. Y por último, y ya empiezo a contestar tu pregunta, María José. Por supuesto, una alabanza y una felicitación, yo creo que, de todos los españoles, a la Policía Nacional, en concreto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que es la que se está haciendo cargo de toda esta situación. La que está en el aeropuerto de Barajas, ¿verdad? Exactamente, Barajas. Es la auténtica ONG. Los policías están haciendo de médicos, de enfermeros, de limpiadores, de cuidadores, absolutamente lo que no hace la Cruz Roja ni el resto de las ONGs. Y ya, por último, también decir que otra de las cosas que está haciendo Marlas Kamal, en este caso en Canarias, permíteme que me salga de la pregunta otra vez, es... No sé, no sé si te lo voy a permitir, ¿eh? La discrepancia que está teniendo ahora mismo con Frontex, que es la Agencia Europea de Control de Fronteras. Ahora mismo Frontex no opera ni en Mediterráneo ni en Canarias, porque el señor Marlaska no ha querido firmar un protocolo que exige Frontex, que exige la Unión Europea, para remitirle todos los datos que se extraigan de las operaciones de rescate a la Agencia Europea de Control de Fronteras. No ha querido el señor Marlaska. Por lo tanto, hasta que no se firme, es el único país de la Unión Europea que no lo ha firmado, hasta que no se firme este acuerdo, Frontex no opera en Canarias. Vamos, Lucio, en cualquier caso, a esta pelea. ¿Cómo se echa en el cuello la vicepresidenta al ministro de Interior? Y, por cierto, tienes 45 segundos. De acuerdo, pues lo digo muy claramente. Están intentando acusarse unos a otros por si acaso descarrila la legislatura para sacar beneficio de este asunto en concreto. Esta señora, Yolanda, pues está intentando hacerse la foto con los inmigrantes. Lo que hace bien en hacerlo por una situación. El resto de partidos políticos no quiere hacerse la foto porque la inmigración ya no da votos. La inmigración ilegal ya no da votos. Solo hay que ver la situación en el resto de países de la Unión Europea y lo que va a pasar en las elecciones europeas en próximo junio. Que la inmigración es el debate principal. Pero esta señora tiene un plan propio, que es el plan de los comunistas de España. Y es, una vez nacionalizados todos estos inmigrantes que se queden en España, pues evidentemente convertirlos en los nuevos votantes del socialismo y del comunismo del siglo XXI. Por eso ella sí puede hacerse la foto con los inmigrantes e intentar que estos señores dentro de un tiempo, cuando estén nacionalizados, les voten a cambio de una subvención, a cambio de una paga y por si acaso descarrila la investidura, pues evidentemente posicionarse y atacar al señor Marlaska por su nefasta gestión de la inmigración. María José. Qué fabuloso eres, Lucio Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, querido. Feliz fin de semana. ¿Queréis meter cuchara? Porque sobre esta tengo otra. Pues bueno, a mí lo que también me sorprende, no dejo de estar sorprendido, es la Cruz Roja, todas estas ONGs que justo cuando hay crisis humanitaria de repente desaparecen y tiene que ser, pues eso, los policías, el ejército, la iglesia, la que se está encargando de una forma completamente desinteresada en resolver. Pero estas ONGs que cobran estos dinerales cuando hay crisis humanitarias, pues parece que requieren que sean crisis humanitarias, pero con las mínimas garantías de sanidad. Oiga, es que precisamente es una crisis. Entonces, en las crisis sanitarias y en las crisis de inmigración, pues pasan estas cosas. Pero también lo que me sorprende, y no dejo de estar sorprendido, es la inacción. Es decir, esto es algo que inmediatamente tienes que resolver. Y resolver, no solo con la gente que ya te ha llegado, que evidentemente tienes que darle una solución a la persona que ya está aquí, sino también para evitar que sigan llegando. Pero de forma inmediata. De forma inmediata. Pero ¿cómo no voy yo a controlar mis fronteras y a decir quién entra y quién no entra? Y tal cual entra decir, usted fuera. Pero inmediatamente. Importante. También Marruecos incumple, como era previsible, naturalmente, supongo que Sánchez también lo sabe, incumple parte de los acuerdos con Sánchez, a pesar del alto coste para España. En 2023, la inmigración ilegal por vía marítima creció en la nada despreciable cifra del 91%. Es real, no se vayan a creer que estoy hinchando datos. 91% respecto al año anterior. 55.130 migrantes llegaron a las costas españolas, principalmente al Hierro, que no puede más, a Tenerife, a Lanzarote. La mayoría de las embarcaciones, el 43%, ojo, grosso modo, casi el 50%, procedía de Marruecos. Lo que pone en seria duda la supuesta colaboración del reino de Mohamed VI, en el que siempre ha sido como un asunto medular en las relaciones entre ambos países. Otro 34% salió de las costas de Senegal y Gambia, el 15% de Argelia, el 10% restante de Mauritania. Además, uno de cada cuatro inmigrantes que entró en territorio español el año pasado era de nacionalidad marroquí. Bueno, pues esos datos que son sorprendentes, son alarmantes, son preocupantes, los amplifica el año 2024. En el año 2024, a fecha 16 de enero, es decir, todavía no están contabilizados otros 16 días, ha aumentado la inmigración ilegal en el 286%. O sea, hemos llegado a tener en esos 16 primeros días, 3.678 inmigrantes ilegales solamente por las Canarias, en patera. Es decir, la gran entrada de inmigración ilegal es en Barajas, fundamentalmente, y el Prat en menor medida, en menor medida, porque todos los, o casi todos los vuelos latinoamericanos vienen a Barajas. Es decir, que esos datos que tú, que se te ponían, vamos, que nos ponían un poco los peores de puta, imagínate ahora, estamos alcanzando cifras absolutamente inasumibles. Es decir, y todos esos inmigrantes, en gran medida, vuelven a, o sea, los trae este gobierno a la península, a Alcalá de Henares, entre otros sitios. La duda la que hay organizada. O a el bobo este, como era el alcalde socialista de una población del sur que, no, de Extremadura, de, no sé si era Trujillo o de dónde era, que te dijo que podían, que ellos abrían las puertas. Abrió la mano, era Extremadura. Sí, pero Extremadura, pero no me acuerdo exactamente qué población era que abría las puertas. Es decir, no pueden llegar. Es decir, yo entiendo que la gente desesperada de los lugares de origen salgan a buscarse en mejores condiciones su vida. Pero, por favor, con un poquito de orden y concierto. Solamente otro dato, no tiene nada que ver con este dato. El mes pasado, el mes de diciembre, 300.000 inmigrantes ilegales pasaron por la frontera del sur de los Estados Unidos. Un país que es inmensamente más rico de España. Y no lo aguanta, no lo aguanta tampoco. No, nos los envían. 600 refugiados hispanos para aliviar la presión. Encima, regalito. Nos vamos, pero permítame, por favor, porque es importantísimo. Es que es precisamente este viernes cuando se conmemora ese acuerdo alcanzado entre el presidente del gobierno, que además el tío sacaba a pecho, y el rey de Marruecos. Les recuerdo que, concretamente, viajaron Pedro Sánchez, tal día como hoy, pero hace un año, 11 miembros de su gobierno. La Moncloa vendió esta reunión como histórica, un éxito, a pesar de que Mohamed VI plantó al presidente español. Pero, bueno, esto sería otro cuento, porque ni siquiera estaba en Marruecos esos días. O sea, que lo que hizo el monarca fue delegar. Pedro Sánchez dice, hemos alcanzado un enorme grado de solidez y de confianza. Y volvió a presumir, han pasado 12 meses, y el país vecino sigue sin cumplir los acuerdos en los que él sacaba a pecho. En fin, que le han vuelto a tomar el pelo al genuflexo frente al delincuente de Waterloo. Colacel Antiox, que con tantos disgustos se nos marchita el cutis, y no queremos ni ellos ni ellas. Las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro E, de alta absorción, y antioxidantes A y vitamina C. Que es una vida esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como colágeno, elastina, tropoelastina y ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox, fíjense, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es Nos vamos en un santiamén, regresamos. Nos queda poco, pero poderosa. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente. Sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado. Para los que conocemos la verdad y la belleza. Alexandra de V presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.